Esta noche tenemos el honor de conceder el premio Diana Garrigosa 2024 a una figura esencial en la literatura y periodismo español. Rosa Montero estudió periodismo y psicología. Desde 1976 trabaja para el diario El País, donde es una de sus principales columnistas. A lo largo de su carrera ha realizado más de 2.000 entrevistas a personajes tan influyentes como Yasser Arafat, Ayatollah Khomeini, Richard Nixon o Indira Gandhi. Es autora de exitosas novelas, así como ensayos y cuentos, destacando obras como La hija del caníbal, La buena suerte, La ridícula idea de no volver a verte. Entre ellas, con su estilo íntimo y reflexivo, ha abordado temas como la identidad, la memoria, la condición humana. Ha sido galardonada en numerosas ocasiones, tanto por su labor periodística como por sus obras literarias, que han sido traducidos a cerca de 30 idiomas. Montero se ha comprometido desde sus inicios con la igualdad de género, los derechos humanos y la defensa de los más vulnerables. En 2022 publicó El peligro de estar cuerda, donde aborda la locura y el proceso creativo, en base a su propia experiencia y a los ataques de pánico sufridos desde los 17 hasta los 30 años, donde perdía todo contacto con la realidad. La salud mental ha sido un tema recurrente en su trabajo a través de sus artículos periodísticos y sus obras literarias. Ha contribuido de forma notoria a visibilizar los trastornos mentales y la necesidad de tratamiento y atención de estas enfermedades. Es un placer conceder este premio. Un fuerte aplauso para Rosa Montiño. Bueno, qué palabras tan bonitas. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que es un premio que me ha parecido maravilloso, en primer lugar, porque desde hace mucho tiempo admiro esta fundación. Y hoy, encima, he venido aquí y me han dado una vuelta por la fundación, me han contado, he escuchado antes a Arcadi, a este Arcadi que habéis escuchado con ese entusiasmo y esa brillantez. Y si antes admiraba esta fundación, ahora me he enamorado de ella, realmente. Entonces, es verdaderamente un enorme honor este premio. Como habéis oído, dicen que dan este premio por una trayectoria veterana activa. Ahí me reconozco, porque ya soy muy mayor, eso está claro. Y sigo haciendo demasiadas cosas. Pero luego también, dicen, por un trabajo, por apostar por los valores sociales. Y me encantaría estar a la altura de cómo me ven los jurados que me han dado este premio. Me encantaría estar a la altura. Y lo que yo creo es que los que sí que estáis a la altura, ahora sois los que componéis esta fundación. Que son todas las personas que ha dicho Arcadi antes. Y muy especialmente, pues, las 2.700 personas, más de 2.700 personas que participáis en la investigación alfa. Que, por cierto, es quien me ha dado el premio. Tú participas, ¿verdad? Que no la conocí hasta hoy, pero me he quedado absolutamente maravillada. Que vais año tras año a someteros a pruebas, pues, para mí tan tremendas, porque soy claustrofóbica como hora y media de resonancia magnética. O para que te hagan una punción medular, que se me ponen los pelos de punta. Y lo hacéis con esa generosidad, con esa entrega. No solo por vuestros familiares, no solo por las 900.000 personas que tienen Alzheimer en España, sino por los millones de personas que tienen Alzheimer en el mundo. Y eso es un cambio radical, es una ayuda radical, es un avance radical para combatir esta enfermedad que, verdaderamente, puede ser terrible, ¿verdad? ¿Qué os voy a decir a vosotros? Pero sé que, además de Jaume, estáis muchos de los integrantes de este estudio aquí en la sala. Y quiero deciros que, verdaderamente, en estos tiempos oscuros que vivimos, es una maravilla que haya tanta gente de luz como vosotros, que vosotros sois los merecedores de este premio y que os lo dedico. Gracias. Bona tarda a tothom, gràcies per acompanyar-nos avui en aquest dia tan especial per als meus germans i per a mi, en aquesta entrega que ens dona l'oportunitat d'honorar a la vegada a la mare i al pare, i que no deixa de ser un reflex de com ells dos han viscut la seva història, amb complicitat, amb admiració i amb respecte mutu. Disculpe, oh, mala veo. Esta noche, nos honra reconocer con el Premio Diana Garrigosa 2024 a uno de los músicos más populares e influyentes de España, Miguel Ríos, cantautor, pionero y referente imprescindible del rock and roll en nuestro país. Miguel lleva más de 60 años poniendo música a nuestras vidas. En 1969, su primer gran éxito internacional fue el himno de la alegría, una adaptación del cuarto movimiento de la segunda sinfonía de Beethoven. Luego vinieron los viejos rockeros nunca mueren, Bienvenidos, Santa Lucía, Mientras el cuerpo aguante. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios y distinciones por su contribución a la música y al arte. Miguel Ríos también ha destacado por su visión crítica de la sociedad. Y por su compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos. En los últimos tiempos, aciagos, para tantas personas en el mundo entero, le hemos visto manifestarse por el fin de la Guerra de Gaza en favor de la sanidad pública. O para defender el blindaje de las pensiones. En su blues de la tercera edad, reivindica la lucha de su generación, el respeto a la veteranía y la dignidad de las personas mayores. En 2022 puso en marcha la Fundación Miguel Ríos por el rock y la solidaridad, con sede en Granada y con el objetivo de difundir las músicas urbanas y la cultura rock, así como promover actividades solidarias que ofrezcan oportunidades a colectivos desfavorecidos a través de la cultura. Gracias, Miguel, por lo que haces, por lo que eres y por acompañarnos hoy, aquí. Un fuerte aplaudimiento a Miguel Ríos. Bueno, yo debería empezar, aparte de diciendo buenas tardes, buenas noches, pero cantándolo, ¿no? Teníamos que hacer el saludo en... Buenas noches, bienvenidos, amigas de la Fundación. Os saluden los aliados de esta casa. Muchísimas gracias. La verdad es que está siendo un acto, bueno, está siendo un día que me estoy acordando todo el día de Joan Manuel Serrat, porque su célebre hoy puede ser un gran día. Para mí está siendo un día magnífico, maravilloso, porque he tenido la suerte con mi amiga Rosa de estar esta mañana como en un clínic acerca de una situación realmente novedosa para quien no hemos vivido nunca cerca de un enfermo de Alzheimer. O no, hemos vivido con mi madre, por ejemplo, que tenía demencia senil y hoy me he enterado que era Alzheimer. O sea, que es una cosa que se aprende todos los días. Pero hoy ha sido como un día, un paseo por la solidaridad de parte de ustedes, por el desprendimiento de unas personas que, siguiendo el legado de un padre y de una madre, se han puesto al frente de una fundación altruista que está haciendo el bien de una forma tan, tan general. Se ve por la cantidad de gente, de amigos, de socios de la fundación que están aquí. Y que es como un momento ejemplar. Yo, la verdad, es que cuando veo esta entrega, este altruismo, esta forma de celebrar la vida haciendo algo por los demás, me emociono mucho. Será porque estoy llegando, bueno, hace un tiempo que estoy llegando a viejo. Sabéis que los viejos lloramos mucho, tenemos la sensibilidad flor de piel. Pero, realmente, el que me hayan conseguido el premio de Diana Garrigosa, persona a la que conocí, junto al gran Pascual Maragal, en tiempos pretéritos, eran unos chavalillos todos. Muy, muy pequeños, sobre todo, nuestro querido amigo, que tenía tres años, lo vi calgando en los hombros de su padre en un concerto que hicimos en la Plaza de España, hacia las fuentes, no sé cómo se llama, era la feria de muestras antiguas. Yo vine en el 62 a cantar ahí a un stand de Philips, o sea, lo conozco desde antes que estuviera afondada en la calle. Bueno, pues quiero decir que para mí es un honor, un placer, y recibo con mucho orgullo este premio porque creo que me lo merezco. Sí, sí, sí. Creo que me lo merezco, en primer lugar, porque soy tarra, soy viejo, estoy vivo y estoy currando. Estoy haciendo un disco, he escrito las canciones, me meto ahora en el estudio de un disco que bien se podría llamar Canciones desde la Edad Tardía, que es en la que estamos nosotros. La mayoría de los que estamos aquí estamos en la Edad Tardía y es un conjunto de canciones que lo que pretende es contar el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Qué es lo que yo he hecho desde que empecé con el twist? A mí me tocó, en el 62, el twist, el rock and roll, eran páginas de mi propia vida que yo cantaba. Entonces, desde entonces hasta ahora, ese ha sido mi catecismo. Cuenta la realidad, cuenta lo que te pasa, intenta emocionar a la gente, intenta pagar lo que te dan, que es indevolvible todo lo que yo he recibido de la gente que me ha seguido y he sido en algún momento hasta tan agradecido que, claro, oír una canción cantada por los demás cuando lo haces en tu soledad es estupendo. Así que ya no me extiendo más. Muchísimas gracias por el premio. Gracias a los que me lo hayan dado y gracias a vosotros que, aunque no me hayáis dado nada, ya me dais mucho. Muchas gracias.